Como parte de su compromiso con la educación de calidad y con el objetivo de facilitar acceso a herramientas tecnológicas, Claro Nicaragua refuerza su alianza con el Colegio St. Mary School, bajo el propósito de desarrollar proyectos en pro de la comunidad educativa. El acuerdo propicia estrategias en las que se fortalecen espacios de educa entretenimiento y primeros pasos en la responsabilidad social, ambiental y cultural de Nicaragua a implementarse dentro y fuera de la institución. El día de hoy estamos celebrando la renovación del acuerdo con el Colegio St. Mary, con quien nuevamente confiamos desarrollar la relación comercial y también llevar a nuestros usuarios, los docentes, alumnos y también los padres de familia, acceso a los beneficios de nuestros servicios para que puedan seguir conectados y hacer uso del internet tanto para temas académicos, sus labores y temas profesionales. Nuevamente, Claro, confía en el Colegio St. Mary y renueva este convenio en el 2021. El convenio consiste en seguir fortaleciendo las relaciones con una de las empresas más importantes que tiene Nicaragua en todo lo vinculado a comunicaciones, tecnología, a formación de nuestros profesores, en compartir experiencias del mundo real y especialmente el podernos adaptar a toda la demanda educativa que vincula la tecnología y el crecimiento de las personas para el uso del futuro. Agradezco a Claro esta relación que la hemos venido sosteniendo desde hace años y que en cada momento vamos fortaleciéndola y vamos creando nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Como parte de las acciones del convenio se implementará el programa Salva lo Bonito de Claro Nicaragua, mismo que cuenta con proyectos de reciclaje de desechos tecnológicos, reforestación, limpieza, entre otros, a fin de proteger y promover el cuido al medio ambiente. A su vez, Claro acompañará al colegio en actividades varias que fomentan la educación tecnológica con el objetivo de obtener resultados transformadores en la vida de la población estudiantil. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.